Este programa llega gracias a Volvió con duplica de claro desde 3 soles para llamar a cualquier móvil a nivel nacional Más información www.osho.com 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 Konami. Quedó claro que comience la fiesta. Si eres claro prepago, eres promo. Aquí en El Cultural, aprendemos y vivimos al máximo. Conectados con un idioma que no tiene fronteras. No es un lugar, es algo que nos pertenece. Que nos hace sentir, compartir, sonreír y lograr. Porque es parte de nuestra vida. Cultural, it's you. Inicio de clases, 5 de agosto.